El albedrío tiene gente de gestión y quien se quiere ir con él se va a ir con él Pero escúchame, tu vocación es ser policía, la mía es ser profeta de Jesucristo Y vengo a decirle porque veo a la gente... ¿Quién te está diciendo que no lo seas? Por eso... Pero hablo en donde corresponde, en un templo No, esto es una farmacia, esto no es un templo De ahí predica a donde tengas que hacerlo, esta es una farmacia, entiéndelo Es que a mí me extraña Eso es porque aquí venden condones, venden cosas que no le parecen No, nada más aquí en el 8, en 7-Eleven, en Ahorrerá Pero déjame decirte porque atacó a estas personas Porque los dueños son católicos Y por forrarse más de lana, los cabrones se pusieron a vender condones porque les conviene Cuando saben que no es la voluntad de su religión Y también Ahorrerá y investigar Esos cabrones no sé de quién son dueños, pero ellos son de Guadalajara Y se percatan de que están con la iglesia El hecho de que ellos sean católicos Y de que vengan en condones, es otro pinche... Es que le duele porque se van a condenar Y sus empleados... Déjalo, no eres tú, ellos se van a condenar, déjalos Pero escúchame que no tengo ocasión salvar más que... Pero sálvala donde la tienes que salvar Dios mío, aquí es el lugar donde la gente no cree es donde tengo que estar Para ti que estar en los templos y todo el mundo ya ha trincado como yo Es que tú no me quieres entender Prediquen los templos Para eso necesito lo que es para predicar Es que ayuda a la gente creyente, ¿de qué me sirve? Esos ya se han ganado en el cielo Donde necesito estar es donde la gente que no ha creído en nada Necesitan saber que existe una verdad Déjame gritarlo en la calle, por favor Ya no entro a la iglesia, déjame gritarlo en la calle toda la tarde Te lo juro que si tú me liberas, yo me quedo gritando aquí Nos vemos aquí a las 10 de la noche ¿Cuántas veces? Dos veces, pero oye, nos caímos bien Y yo creí que te estaba convenciendo ¿Qué? No, ahorita ibas a convencer de que si yo no creo en nada Exacto, te quiero convencer que Jesús es la verdad A mí no me quiero convencer porque yo... Por favor Mis creencias están bien establecidas y yo sé exactamente lo que quiero No, pero es que... Yo no soy... A mí no me da nadie Pero no lo que quiere Jesucristo No lo que quiere Jesucristo Exacto, cabrón, ¿sabes qué? Él está tristísimo, cabrón Porque eres su hijo Escúchame, eres su hijo Mira, dile respeto con el que tienes Yo no vengo a hablar contigo Yo ocupo que no se sienta Ok, déjame hablar en la calle por 10 horas Es que tengo que estar donde no están los crecientes A mí de qué me sirve estar en la iglesia ¿Tú crees que en la iglesia están todos los crecientes? ¿Mande? ¿Tú crees que en la iglesia van todos los crecientes? No, porque no lo conocen No conocen la verdad No conocen la verdad Desde el oscuro No conocen la verdad Eso es lo más importante Que la conozcan Ustedes que se dedican a la seguridad Imagínate el poder que tendrían Si creen que Jesucristo Los va a ayudar a combatir a los crimen Imagínate el poder Exactamente Se la pelaría Todo hijo de su puta madre Porque tendrías mucho más poder Escúchame y cree Simplemente dame El beneficio de la duda Amigo Tú que me andabas madreando allá Y me caíste Ve, ya me estás sonriendo Porque te caigo bien ¿Sabes por qué? Porque estoy hablando en nombre de Jesucristo Tu familia necesita que les digas lo que pasó hoy Que vino un pinche loco Hablar de Jesucristo Que según esto Es el rey de los cielos y de la tierra Te juro que tu hija Tienes una hija, ¿verdad? Tienes una hija, estoy seguro Tu hija te va a decir que yo tenía la verdad Te va a decir si tú le platicas de mí Soy Draco Malinche El discípulo de Jesucristo Háganme caso Me están escuchando Y se pueden liberar ahorita mismo Pueden creer en Jesucristo Y no les va a volver a pasar más Amigos, esa es la seguridad pública Creen en Jesucristo Y te esperaba apelar cualquier matón Creen en Jesucristo